es una injusticia porque no ha matado a nadie bienvenido una vez más a caliente tv si yo te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente en el día de hoy tecachi cisnay se encontraba en audiencia reclamando para poder salir de la república dominicana ya que no se le dio la oportunidad porque la jueza se lo negó y al ir la más virada se encontraba subiendo un vídeo a su historia de íntegra donde estaba imitando la abogada de tecachi cisnay y tecachi se sorprende con una alegría bastante que al parecer y al ir la más viral está haciendo feliz a este gran artista americano pero déjenme en los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación dale like suscríbete justicia porque no ha matado a nadie ahí estuvimos viendo y en la más viral curándose con la abogada de tecachi cisnay pero lamentablemente el caso lo sentimos mucho por tecachi que no ha podido salir de la república dominicana ya que el instituto se lo impide y y y y y y y